Hola a todos, si me permitís me presento, soy Jordi Cruz. ¿Os habéis dado cuenta de que últimamente compartimos todo? Compartimos lugar de trabajo, wifi, compartimos mucho más divertido. Hola chicos, buenos días, ¿cómo estás? Compartimos transporte. Compartimos nuestro talento con el mundo. Y es maravilloso. Todo. Lo natural es compartir. Gracias. ¡Vamos chicos! ¡Acción! Si aún no has estado en tu almuerzo, es que aún no lo has probado. Lili Lab, melones y complejos. ¡Corten! ¡Buena! Se comparte casi todo. Lili Lab, exquisito mío.